¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué tenemos por aquí, chavales? Me la habéis pedido mucho cuando... No estoy haciendo la típica de influencer, de... Me estáis preguntando mucho dónde he comprado estas cazas de sol. Nadie te ha preguntado, bro. ¿Quién te ha preguntado? Nadie te ha preguntado, hermano, no engañes. Muchos me habéis preguntado de dónde son estas cazas. Nadie te la ha preguntado, bro. Pero aquí sí que es verdad que mucha gente... Obviamente, si fueran clases de sol sería Arnett, por supuesto, sí. Pero mucha gente me ha puesto por aquí por el chat. ¿Vas a ver algo en la regional de Buenos Aires? Pues sí. Vamos a ver Tiago contra Exe, que es el batallón de Red Bull de Buenos Aires, obviamente. Pero antes, aquí os digo tal cual lo que me ha puesto Truman, ¿eh? Porque él me lo deja aquí todo. Es que Truman es el puto amo. Truman es el señor de todo. El canal es de Truman. Yo pongo la cara, pero el canal es de Truman. Antes vemos cómo en primera ronda le quitan la gorra y hablamos de si eso debería ser descalificado. Descalificante, pone. O sea, dos veces hay tocadita de gorra. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre! ¿Qué es eso, tío? No. Para mí no, en verdad. Sí que es verdad que se le acerca mucho al otro chaval la gorra y tal y se le medio empuja y creo que el gesto de Tiago de acercarse tanto no está guay ya, pero creo que lo de quitar la gorra... Muy molesto, bro. Y vamos a ver también qué pone que hay otra parte. Otra vez, tío. Y la tira. Para mí esto es descalificación directísima. O sea, directísima. Para mí esto no, no, o sea... Bajo mi punto de vista es descalificación directa, tío. O sea, no tengo mucho más que hablar. Creo que al final... Creo que, obviamente, cuando estás en una batalla, en ese momento estás ahí con la adrenalina a mil, entras como en otro plano, en otra dimensión, cuando estás improvisando delante de tanta gente, sabes que tanta gente viéndote y encima contra un rival como Tiago, que al final es una superestrella en la música, pero creo que eso no te da derecho, de verdad, a tocar al otro y mucho menos, o sea, a tocarlo tal. Sabemos que hay un límite, que existe un límite y que pasa, que a lo mejor pones el pecho o que te da así o que para meter un punch te toca tal, pero yo creo que ya quitar la gorra y dos veces en la misma batalla, creo que eso es algo que para mí sí es motivo de descalificación. Para mí sí, para mí debería haber sido descalificado. Sobre todo esta segunda vez, ¿eh? Creo que la primera, la primera aún medio entiendo que Tiago al final se le pone muy cerca, le medio empuja con la gorra y el gesto del otro es como aparta y le da justo en la gorra. Bueno, le quiere dar en la gorra, no es que sea sin querer, yo creo que es queriendo, pero es como aparta y le tira la gorra, pero no es como algo tan jevilla, como quitársela y tirarla al público. Para mí es motivo de descalificación, para mí sí. O sea, creo que hay líneas que ya no se pueden cruzar, tío, o sea. Y también he leído una cosa por aquí por el chat que me ha parecido, que justo lo iba a decir y justo lo he leído, pero bueno, lo voy a decir, que voy a ver quién le ha dicho para darle este, Moyo 4000. No es lo mismo que estés tú rapeando y se lo hagas al otro a que te lo hagan a ti mientras rapeas, en mi opinión. Sí, sí, para mí también. Porque al final te desconcentra, o sea, si tú estás rapeando y le haces al otro así en el hombro, el otro ahí está escuchando, tampoco. Pero si tú estás rapeando y te quitan la gorra, es como que te desconcentra un montón. No hay mucho más que hablar, bajo mi punto de vista, motivo de descalificación, sí creo que hay que empezar a ponerse en serio con eso. Que hemos visto como Papo le pateó el pecho a Larrix, como el menor escupió a un rival, o sea. O sea, hemos visto cosas, creo que más graves todavía que esto y creo que tiene que empezar ya a ver una, a ser, o sea, a ver sanciones de forma clara para que eso luego no sirva como precedente en otras batallas. Porque si no parece que todo vale y no todo vale, no todo vale. Es una batalla dialéctica, no es una batalla de quitarte la gorra ni de darte en el pecho. Pero bajo mi punto de vista, ya al quitar la gorra, al tirarla al público, esos gestos que ya encima te sacan de la batalla, te desconcentran, es una competición y creo que no deberían. Que no deberían estar permitidos. EXE contra GOTY. El GOTY, ¿eh? El mejor videojuego del año es Tiago. Vamos a ver esta batalla que decís que estuvo candente. Hostia, bastante gente en el público, ¿no? Bastante peñita, ¿no? Mola, 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 mola. Mola, mola las vibras. Argentina de nuevo resucitando el freestyle, ¿no? Capítulo 143.232 Hoy, 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 hoy se tiene que dar, no lo va a lograr. El Tiago es un producto comercial. EXE tapea de acá para allá. No abras los brazos, no vas a lograr. Estos tipos, te juro, los educo. Si entran a pista, les marco los puntos. Estoy marcando los archivos juntos. Hoy personas superan a productos. Los saco, los paco, todos los cago. Estos tipos para mí son malos. Pensaban ver un EXE contra Tiago. Dale regalado, vos sos re malo. Tenemos distintos pagos. Yo soy un bueno talentoso y vos un malo. Con el productor indicado. No tienes talento. Nació lento en el movimiento. Todas las en fresco, todas las en negro. Este suena bien, pero no así de fresco. Tardo si molesto. Todo lo que hago te lo cuento en un momento. Esto de la vida criando su argumento. A mí no me abraza y que me pongo más violento. 10 segundos. El EXE es tan bueno, bro. Pero tan bueno, hermano. O sea, tan fresco, tío. Tan al momento, tan creativo. Fluye increíble, hermano. 17 años tiene. Madre de Dios, chaval. Madre de Dios, este chaval con 23. O sea, qué barbaridad de minuto, tío. Parece que lleve 50 años en estas competiciones. O sea, que parezca que tenga una experiencia brutal. Cuando tiene 17 años y realmente en grandes escenarios no ha estado tantas veces. Dice mucho de que este chaval es una estrella, bro. Madre mía, bro. Madre mía, bro. Hermano, ¿qué construcción es esa, bro? ¿Qué construcción es esa? Ala, 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 ala. Este no entiende verdad. Tiene gata de que soy un producto, pero soy producto y demonio es matar. Fue un producto porque es musical. Dice que yo tengo gira mundial. Soy un producto internacional, pero no haría lo mismo estando en mi lugar. El Walsh no estaría caparado, no estaría caparado. Suento rima improvisada. En todos los países conocen mi cara. Ganar o perder con vos. Puta, no me cambias nada. En el segundo. Este es el que yo entro con la rima. Este es el rapero si se lastima. Vengo a mostrarles lo de Argentina. Hermano, ¿qué barbaridad es esta, bro? ¿Qué barbaridad es esta, hermano? Es un puto minuto. O sea, no es un minuto, son 40 segundos, pero es una intervención. Los putos pelos de punta, tío. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así viendo una intervención, ¿eh, bro? O sea, ¿esto qué es, hermano? Una agresividad increíble. La construcción impoluta. ¿Cómo le da la vuelta a todo? Madre mía, bro. Qué puta locura. Y aún quedan 7 minutos, chaval. Menos mal que me has puesto esto en el menú, Truman. Qué locura, bro. Y se viene Classic Shit, Pacha. Se viene Classic Shit, Pacha. Todo el mundo, manos en el aire. Y te voy avisando que este viento lo conocemos todos. ¡Saltando! Dale, 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 bro. Dale, 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 bro. 3, 2, 1. Ya le cambió la primera y ahora le viene la segunda. Solo mato, es un hijo de puta. No se muere quien se olvida, se muere quien se va. Escuchaste, hijo de puta. No me olvido mis raíces y estoy más vivo que nunca. Por favor, de verdad, brada. Este rapero al final no me dijo nada. Deja de hacerme gesto. Deja de hacerme cara. Yo tengo a toda la gente. Quédate con tu hinchada. Hinchado las pelotas. Estoy de estos raperos que en la pista no las pelotas. Hermano, ¿este qué le pasa? Yo soy un producto y vas a producto de que yo haya ido a una plaza. 10 segundos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mi bro? ¿Entendiste? Hoy Tiago es el campeón. El pibe del Monte Grande en la grande lo montó. ¡Cambio! Vamos a contestar, guacho. Vamos a contestar. Dale, dale. Que su ciudad es cualquier ciudad. Yeah, 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 yeah. 3, 2, 1, yeah. Yo soy Kassir. Soy exequial, pelotudo. El pasado, el presente y el futuro. Me compara con Kassir. No me cae como el muro. Yo te hago acordar a todos sin parecerme a ninguno. Hermano, dime lo que saco. Si, hombre, este pibe para qué vino. Rellenó el patrón con Prada. Este es cretino. O Tiago es el force español o force es el Tiago argentino. ¡Mibrada! ¿Escucharon a este tipo? Mirando a mi brada. Dale, tata. Es una cagada. Te falto decir que es una rima improvisada. ¡10 segundos! Ya no se valía contestar. No contestaste nada. Y acá todo me cae mal. Estos tipos dicen que no soy producto industrial. Pero bajan pa' que la gente vea el underground. ¡10 segundos! Hasta el momento... Ha tenido un par, tío. Ha tenido un par. Tarexe, sobre todo la de fuerza, está guapísima también. Como se ha fijado en la palabra que ha metido de relleno Tiago y a raíz de que ha construido. Es muy difícil de hacer. Muy difícil, muy difícil. Qué chaval más bueno, tío. Muy bueno, tío. Ya sabéis que a mí exige 5 los dos desde que los vi en aquella mítica batalla, que ya es mítica. Sabéis que en este canal son dos de los que creo que van a dominar el panorama muchos años. Tío, lástima que G5 perdiera en primera, pero no vi la regional. Pero bueno, luego veremos las mejores rimas, que seguro que ahí será algo de él. Hasta el momento, para mí, gana Tiago, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Aún queda, pero para mí gana Tiago. ¡Tiempo, tiempo, hermano! Ah, ¿ya está? ¿Ya está? O sea, ¿ya está? ¿Se acabó en plan la batalla? ¿Ya hay votación? Para mí, Tiago, clara. Me ayudan a contar a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Yo estoy con Tata, que da Tiago. ¿Tata dio exe o dio Tiago? Yo creo que Tiago. ¡Uno, réplica! ¡Se viene la réplica! ¡Matos en el aire! ¡Pancha pone vitón, travitón! ¡Y Buenos Aires! ¡Cálembré! ¡Yé, qué, 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 qué! Y vamos a seguir respondiendo absolutamente todo, guacho. ¡Tres, dos, uno, ya, va! A vos este evento no te la cambia vida. En cambio a mí sí y a toda la Argentina. Vos tenés la panza llena, eso es lo que diría. Hoy es tu billetera contra mi comida. Contra mi comida, wow, tu improvisación. Demasiado odio, demasiada frustración. Pero entiendo que la vomites acá en la competición. Pacho, no me tomes odio, tomame de inspiración. De inspiración, de inspiración, ¿verdad? De inspiración a Tiago P. Z. K. De inspiración al tipo que pasó del rap al trap. Mi única inspiración se llama papá y mamá. Papá y mamá, papá y mamá. El trap te la dedico porque mi vieja ya, ya, ya. ¡Madre mía, bro! ¿Qué es esto, hermano? ¡Tres, tres, tres, dos, uno, va! Tu única inspiración se llama papá y mamá. Mi mamá la vio de acá y tu viejo, ¿dónde estás? ¡Oh, oh, oh! Prada, mamá, te lo prometí que la ganaba. Mi viejo, mi viejo está en mi ciudad. Mi viejo, mi viejo está en mi ciudad. A 650 kilómetros de acá. Es que yo nací muy lejos de esta oportunidad. ¡Madre mía, bro! Estoy flipando, chaval. Estoy flipando, bro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? De verdad os lo digo. Y me ha salido del corazón, ¿eh? ¿Cuántas batallas he visto en directo? Cientos. Cientos. ¿Cuántas veces me he quitado los auriculares y los he tirado al suelo? La primera vez. Mi viejo, mi viejo está en mi ciudad. Mi viejo, mi viejo está en mi ciudad. A 650 kilómetros de acá. Es que yo nací muy lejos de esta oportunidad. ¡No lo puedes ver! Yo nací en Montegranda. ¡Dos, dos, tres, tres, dos, uno! ¡Dios, dos! ¡Hijo de puta, pa' que esta mierda se entrenda! ¡Ey, mano arriba que lo parto en esta jerga! ¡Ey, hermano, tu viejo en tu ciudad, chupame la verga! ¡Eso es porque vos nos lo motivás para que venga! ¡No! Porque no hay más plata necesaria. No nos alcanza ni afuera ni en el Estaria. Es fácil ser tu viejo aunque seas un malcriado. Vos la malcriaste a ella dejándole todo pago. Dejándole todo pago, pero es lo necesario. Mi viejo no me dio nada, diría diario. Mi viejo me dejó abandonado y yo no era un notario. Pero yo me cagué de sacar a mi vieja del barrio. ¡Ay, salgo del barrio! ¡No lo han prohibido! ¡Está diciendo tanto contenido! ¡En tres, dos, uno! Su viejo la abandonó, ¡ay, qué tipo entretenido! Su viejo lo dejó y ahí adoptó un padrino. La Red Bull no es tan rara, digo, es algo divino. Este algo de Red Bull te hizo algo parecido. ¡Ay, ya se trabó, ya la perdió, es un tarado! Hermano, por eso es que mi rima la divalgo. Yo divulgo tanto y a vos te muestro hardcore. Si no viste lo tu viejo tranqui que yo me hago cargo. Hermano, posta, te lo digo. Toda la batalla en el ombligo y en el ombligo. Estos rappers no son vivos. Me volví a tocar y te robo a la guacha. Yo sí soy vencativo. ¡Último! ¡Fenice Wittre, sincero! ¡Fenice Wittre, yeah, yeah, yeah! Y mira cómo le va Exa a decirle algo, a hacer trash talking, ¿eh? Está pellizcándole al central en el culo, ¿eh? Bueno, tíratele a la guacha. Mira cómo me abre la puta. Me trata de Wittre el rapero. Dice que roba la guacha. Su argumento no es sincero. Con la pata de nero y esa cara de gilguero. No va a ser el gallo que representa en el extranjero. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, bro! Nada, nada, tío. Nada, sí, sí, gestito. O sea, el 4x4 este va a ser... Es que de hecho creo que, sin temor a equivocarme, creo que esta es la mejor batalla de lo que llevamos de año. A bastantes años. O sea, lo que he sentido yo viendo esta batalla, brother. Es que los minutos ya han sido increíbles. Pero es que la réplica, un nivel, bro, que parecía una batalla escrita, tío. En plan, respuesta del momento, con construcciones perfectas, con argumentos picantes. ¡Tiempo, hermano! Y para mí aquí sí, es de EXEC, clara. ¡Tiempo, bro! ¡Tiempo, hermano! ¡Jú, Jú, Jú! ¡Aplausos, Buenos Aires! ¡Aplausos, bravo! Jurado, les recuerdo Que hay réplica decisiva Y sí, acá vinieron a laburar, muchachos ¿Qué le vamos a hacer? ¡Buenos Aires! Todo esto es para ustedes, amigos A la cuenta De 3, 2, 1 ¡Pasa en 6! Muy clara Como igual de clara es que es la mejor batalla del año Y una de las mejores de los últimos 3 años Igual me estoy viniendo arriba y me pude la emoción Pero qué puta barbaridad, chaval Es que vaya lista había en Buenos Aires La gente que está en YouTube viendo esto Tranquilos que vamos a ver un recopilatorio de mejores rimas de Buenos Aires Que siempre hay cosas loquísimas Así que nada, dadle like, suscribiros y esperad al siguiente vídeo Comentad que decían que el freestyle se moría Pero viendo esto, ¿cómo cojones se va a morir el freestyle, hermano? Si lo que genera esto no lo genera nada más en el mundo Un besito, guapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!